Los liberales de las décadas de 1840 y 1850 planteaban la necesidad de reformar la Constitución de 1833, postulaban la existencia de un Estado laico y promovían la educación pública. ¿Cuál de las siguientes instituciones constituye una manifestación de ese ideario político en el período indicado? A. El Partido Conservador. No, porque el Partido Conservador no promovía las ideas que salen en el enunciado. B. El Partido Radical. Si bien el Partido Radical apoya las ideas que salen arriba, su creación fue bastante posterior que 1850. C. El Club de la Unión. El Club de la Unión fue un club que reunía a las personas más poderosas de la clase aristocrática o burguesa de la sociedad chilena y en general no estaban de acuerdo con el Estado laico o con la educación pública. C. Mientras que el Club de la Reforma es una institución que se creó para, que crearon liberales con el fin de reformar la Constitución de 1833. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. C. Y finalmente, el Partido Nacional es casi lo mismo que el Partido Conservador, pero más un tiempo después. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D.